Héctor Suárez Gómez, me partió el caso. Esa relación me rompió el corazón. Nunca voy a estar casado, o sea, yo no puedo vivir con nadie. O sea, pero eso lo tengo asumido desde hace muchos años. La ruptura de una relación siempre la vivo como un fracaso horrible. Yo no tengo ganas nunca de... Pero siempre son las relaciones... Con Fonuevamos creciendo, muchas de nosotras soñamos con encontrar al amor de nuestra vida. A ese hombre, a ese caballero en caballo blanco, que nos salve de todo mal y nos trate como unas verdaderas reinas. Mónica Garza soñaba con lo mismo. Ella se enamoró profundamente de Héctor Suárez Gómez, pero nunca pensó que terminaría con el corazón completamente roto. Mónica, en una ocasión, acudió a una obra de teatro, sin pensar que ahí se encontraría al amor de su vida. Héctor Suárez Gómez la cautivó desde el primer momento en el que se vieron. Mónica, a pesar de que no lo conocía tanto, decidió darle una oportunidad. Pero después, ella se arrepentiría profundamente. Esa relación que parecía perfecta. Una relación de ensueño ocultaba algo. Pero muchos aseguran que siempre fue una relación muy complicada. Mientras Mónica se entregaba por completo, fuentes cercanas aseguran que Héctor solamente estaba jugando con sus sentimientos. A él no le importaba romperle el corazón. Y aunque al principio sí se portó como un caballero para conquistarla, poco a poco fue mostrando esa verdadera y fea personalidad. Amigos cercanos a la pareja aseguran que Héctor Suárez Gómez era demasiado voluble. Que a veces la quería y a veces no. Que cuando estaba de buenas la trataba excelente. Pero cuando no, aguas, era de cuidado. El hijo del prestigiado actor, Héctor Suárez, estaba ocultando un gran secreto. Él no era del todo libre. Él apenas estaba divorciando de la madre, de su primera hija Jimena cuando estaba embarazada. Obviamente la prensa, reporteros y medios de comunicación se enteraron. Y aunque llevaban cuatro años juntos, nunca pensaron que su nombre estaría en boca de todos. Por todos lados se empezaban a decir que Héctor era un sinvergüenza. Que cómo se atrevía a dejar a una mujer que estaba a nada de dar a luz. Y mientras estaba con otra. De igual manera a Mónica no la bajaban. De ser una total roba... Héctor Suárez Gómez estaba más que desesperado por callar esos rumores. Que al final de cuentas no eran rumores porque sí era cierto. Pero al ver que nada de lo que decía funcionaba, terminó rompiéndole el corazón a Mónica. Él negó su relación frente a todos. Y simplemente dijo que lo que tenía con Mónica era un pasatiempo. Mónica no lo podía creer. El amor de su vida le había roto el corazón en mil pedazos. Afortunadamente poco a poco empezó a sanar. Después ella volvió a encontrar el amor. Y se dio una oportunidad con el productor Pedro Ávila. Con quien tuvo a su adorada y muy querida hija Matilda. Y si bien su historia de amor tampoco duró para siempre. Le dio la dicha más grande. El ser mamá. Ahora Mónica Garza es una de las mujeres más exitosas y felices. La cual está segura que no le volverá a confiar su corazón. A cualquier persona que se encuentre en una obra de teatro. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Dando click aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.